Se viene el halcón, se ilusionan en Varela, el centro que puede caer, viene el primero, Solari, se entra... ¡Gol! Del halcón de Bogarín. ¡Gol! De defensa y justicia, apareció el paraguayo Rodrigo Bogarín, se metió con pelota y todo dentro del arco. La hicieron bien, la hermano la metió Solari, Bogarín definió, el halcón de Varela quiere volar octavos, defensa le gana 1 a 0 a centro español, Bogarín.